Estaba yo de visita en un pueblo En donde todos andan a caballo Es un sitio muy bonito y sereno Solo se oía el trotar de caballo Estaba yo de visita en un pueblo En donde todos andan a caballo Hace tiempo estaba yo en un lugar muy extraño En donde cosas muy raras allá suceden Fue a llamar a nadie es un lugar muy hermoso Donde hay muchas mujeres como el pueblo mío Siempre se ve un señor con su guitarra sonando Y con su música todo va arrullando ¡Eh! ¡Eh! Estaba yo de visita en un pueblo En donde todos andan a caballo Fue a llamar a nadie es un lugar muy hermoso En donde hay muchas mujeres como el pueblo mío Siempre se ve un señor con su guitarra sonando Y con su música todo va arrullando Te doy mi bien Rosas no más que dicen Lo profundo y dulce de mi amor por ti Espero que comprendas Que más no puedo dar Si no mis rosas y tú y triste estás Oh, mi viejo yo es más Mira que al llorar sufro Si tú sufres yo no puedo más Espero con mis rosas Poderte conquistar Y vuelvas pronto a ser mi propia idea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No llores más Mira que al llorar sufro Si tú sufres yo no puedo más Espero con mis rosas Poderte conquistar Y vuelvas pronto a ser mi propia idea Que más por el regreso No llores más